My crack Y a una última vez My crack Alíjate Dios Este No La barrera se está cerrando Maldita sea Se fue No, no, no Debo Quitarla de la torcha Ya Dios Por poco Me hubo muy aplastado Maldita sea ¿A dónde se ha ido? Dios, Dios, Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale ¿Ha escapado? Parece que Al haber liberado la barrera Yo Tengo comida Ok, ok, ok Casi me hubiera aplastado Ahí, Dios La vi muy cerca ¿Dónde está? ¿Se ha Tranquilizado acaso? Dios Vale Ahora Debo salir de aquí Encontrar la forma De No De encontrar un refugio O algo Que me saque de aquí Sigue de noche Entonces Parece que Esto no se ha terminado No se ha terminado Debo encontrar Algo O alguien que me ayude O recolectar materiales Vale Llevo ya días caminando Y Sigue Siendo de noche Vale Y atravesé la jungla Ha sido Muy Muy largo el camino En verdad Sigue siendo de noche ¿Y eso? ¿Y esta casa? ¿Será Otra trampa De estas De Herobrine Para que yo La pise En plan TNT? Dios Vale No se Nada de él En horas Que estoy Explorando este mundo Todavía Y al fin Encuentro Una casa Espero que Haya comida Aquí adentro Porque He tenido Que matar Pollos Para Asesinarlos Y todo eso Eh Escucha La va Hostia Allí Hay antorches En esta casa Vale Definitivamente Es una especie De trampa Supongo yo Los carteles No dicen nada Ahí se puede abrir Ahí Parece que Puedo entrar Vale Confirmamos Que esta casa No es una trampa ¿Qué dice? No entrar Hostia A ver A ver Uh Comida Comida ¿Y eso? Minecraft Minecraft ¿Por qué Hay cabezas De No 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 ¿Por qué Están sus cabezas Aquí? ¿De dónde han salido? Dios ¿Acaso es Como aquella vez En la que Lo Lo Secuestraron? Necesito Vuestra ayuda La guerra santa Ha comenzado Yo comandaré Por el sur Una tropa De lobos Francisco irá Por el norte La guerra Contra Jerobo Y sus aliados Será legendaria Os encargo A francisco Mucha suerte Y a luchar Hemos sobrevivido Unos pocos Dios Que batalla ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Mike Mike No entiendo Por qué está lleno Aquí sus cabezas Ni por qué Esta habitación Dice que no Debemos entrar Vale Necesito ya revisarla Aquí hay un cofre Vale Tampoco hay nada Y aquí sigue diciendo Que no entremos Ok Se está tornando Cada vez más oscuro Más extraño Aquí tampoco hay nada En ningún cofre hay nada En los hornos No hay nada Parece como si hubiera Alguien habitado En este lugar Ok Eh Eh Los carteles No ponían aquí Eh Se han borrado Uf Qué turbio Eh Vale Sigue de noche Incluso No hay nada Hay una mesa De crafteo ahí Eh No hay nada Fuera de lo común En esto Excepto Las cabezas Que están aquí Que no sé por qué Dicen el nombre De Mike Lo he estado buscando Por siglos He estado Pero esto es un avance Es una señal De que estuvo aquí O No tengo idea Pero Estas habitaciones Son Muy extrañas No hay nada Alrededor Ok Creo que finalmente Queda hacer Lo que todos Pensamos Que falta por hacer Vale Cerramos esto Y creo que Simplemente Para averiguar Qué hay dentro Quiero asomarme A ver Vale Es una habitación oscura Nada más No hay nada O eso parece ¿Puedo entrar? Ya sé Ya sé Se me ocurre algo A ver Necesito Un poco de madera No hay Madera No tengo Igual y si Se la arranco A A un fragmento De una casa No, no, no Es que no No hay No hay Vale Tengo la idea Espero que esto funcione En verdad No Me tardaría Mejor se la quito A un árbol Vale, sí Si hago Una especie De palanca ¿Eh? Vale, sí Este mundo sigue Corrupto Miren Es que eso no es normal Si hago Una especie De palanca Igual puedo entrar A ese lugar A ver En primera ¿Cómo se hacían las palancas? Dios Es que Me he olvidado Completamente De todo Se hace así Con palos Y No Espera Mejor un botón Sí, 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 sí Un botón Aquí en el cabo Ambos se pueden Usar para Para entrar a puertas Vale No sé qué Hay ahí dentro Pero Vamos a entrar Vale Funciona Vamos a entrar Ya No hay No hay No hay nada Es solo una habitación Y ya está No No hay nada Nada extraño Dios Pero ¿Por qué están ¿Por qué estaban Las cabezas de Mike Aquí? Y decía que no entráramos A esta zona Es verdad Decía que no entráramos Pero ¿Por qué? A ver Vamos a iluminar Esto aquí No tengo idea ¿Y esto es una especie De espejo? ¿O algo así? ¿Pasará algo? Sí Oh Dios Se me está ocurriendo Hacer algo horrible Pero A ver Vale Si intento esto Igual Y No sé Puedo tener una señal De él Ok Colocamos esto aquí Déjenme Llevarme mi antorcha Para que podamos ver Mejor Eh Vale Sí, sí, sí Es como un efecto espejo Miren O sea He colocado la cabeza ahí Y se ha replicado Justo allá ¿Lo ven? O sea Pero lo que esto puede hacer Ok Mike 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 Y aún Última vez Mike 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 Dios ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Las cabezas? Dios Dios ¿Qué? ¡Qué oscuro! ¿Qué maldito se ve? No A ver Salgamos Salga Eh Eh Dios 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 Es que se ve Súper horrible ¿Qué? Dios, Dios, ¿qué está haciendo? Relámpagos Dios, Dios ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Pero Es Maicon O es simplemente un espectro Dios, Dios Acababa yo Finalmente Librarme de Esta pesadilla de Herobrine Y ahora viene esto y Vale Ah, no, aquí tengo una Un botón Salgamos, salgamos, salgamos ¿Y por qué el fuego es Morado ahora? Dios Ah, amigo ¿Quieres intentar imitar a Herobrine? ¿O qué? Hostia ¡Mira! Dios, qué susto Dios Es súper rápido Hostia Pero Este ¡Eh! Hostia, casi me mata No, casi me mata ¿O qué han hecho con él? Dios, Dios, Dios Miren en plan Desde el cielo O sea Puede volar y todo Hostia, mira Cómo ha dejado de destruir Todo esto Dios, Dios ¡Eh! ¡Míralo, míralo! ¿Y estás? ¡Ay! Hostia No, no, no Que me matas, que me matas Dios, es que Porque no No alcanza a pegarle Maldito Tranquilos, tranquilos Comemos Se nos termina la comida, chicos No podemos darnos el lujo De volver a Hacer que nos ataque así Puede evitar sus rayos Y sus explosiones Pero Sus ataques físicos La verdad es que es muy fuerte De dos, tres golpes Casi me mata Y eso Que tengo armadura Ne-ne-necesito Reparar esta cosa Ya-ya saben que si Volvemos a reparar los rituales Y hacemos una especie de De llamada a la inversa Podemos hacer que Regresan a De ¿Dónde vi? ¿Y eso? Hostia, ¿y eso? ¿Qué es? Parece como fuego Pero Eh Cuidado, cuidado, cuidado Hay enemigos Y no quiero Hostia Eh ¿Qué tal? ¿Dónde? Dios, es un pentagrama Hostia, pero es Es Por pura Es de fuego ¿Dónde? Eh Ahí estás Ahí estás No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No, no hay thee! ¡No! Gracias por ver el video.